75 unida norte ya como se encuentra enfocando justamente a la altura de paso a desnivel la altura que pasa aquí la ruta 7 y 6 y aquí vamos el bicicleta como pueden apreciar recorriendo las calles de San Salvador nuevamente después de estos videos fuera en la zona del departamento de La Paz ahí está Catecoluca San Juan Monalco y San Rafael Obracuelo para darle un poco de esos beneficios para salir un poco de la esquina fuera de los videos de San Salvador San Salvador van al Aquí pasamos a ver, esta es la de la montaña de la Montaña Segundo y la 75 avenida Norte. Allí hay algo malo de la gripe que andamos, como nos han caído tormentas, hoy lo hemos enfermado. Y también, ya esta semana que vamos a subir este video, yo inicio también las fotomultas a los automovilistas, que sobrepasan la velocidad, los gustos necesarios de seguridad. Vienen ahora las fotomultas, lo mismo para los motocuplistas también, que andan algo loco conduciendo. Aquí vamos a tomar la calle El Mirador. Esta es la calle El Mirador. Con aquel sol va a molestar un poco. . Las maras, ¿cuáles? ahí viene seguimos aquí por la colonia Escalón pueden ver la altura del edificio 95 bueno espero que te guste el video si te gusta puedes regalarme dice me gusta comparte los videos en sus redes sociales ahora aquí normalmente por la colonia Escalón recorriendo estas calles que ya teníamos rato que no se las mostramos y esta calle nos lleva hacia el paseo General Escalón porque aquí lo recortamos vamos a salir un poco más adelante y aquí donde hay unas construcciones que hace poco hicimos una actualización de estos proyectos de acá vean como va ahorita en septiembre septiembre de 2024 vean como va avanzado este edificio no sé si será habitacional el edificio será presidencial o serán oficinas aquí la mayoría son oficinas las que hay vean como va avanzado este edificio es una calle totalmente destastrosa aquí en Marti vengo a hacer un video más adelante aquí por este lugar pero con el drone vean grandes joyos aquí todo esto es una zona donde hay hospitales clínicas hay centros comerciales y bastantes oficinas y esto es una zona donde hay local y giramos a la izquierda para salir al paseo al paseo general escalón vean Juntamente está este X-Blood Bar Llegamos, llegamos A rebondir más primero, hemos llegado Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos 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 aca desde la plaza vean que todos los fines de semana en un ambiente familiar no, por allá por el lado por ahora no salimos por acá acá digo yo si por la chichupán con la música porque los derechos de autor y con los derechos de autor hay que tener cuidado con la música que nos da más que todo por la monetización monetización que les ponemos a los videos recuerda que también como viendo la publicidad es como tú ayudas a un creador de contenidos y es por como YouTube nos paga la gente piensa que es un like que estás ayudando le pagas a un YouTuber bueno, ayudas con eso porque YouTube me recomienda a más personas un me gusta cuando lo compartes lo mismo también hace que más personas conozcan nuestro contenido y la publicidad es como YouTube nos paga a los creadores de contenidos a la altura del platillo de aquí en Mitter Donuts donde cuando estamos en este video ya están las donas al 2x1 cuando muchos alboreños aprovechan a comer donas todo el año no comen solo en el mes de septiembre cosas que solo pasan acá y aquí en la calle el circuito podamos finalizar este recorrido al parecer va a seguir lloviendo vean la gran nube que se viene cercando bueno y muchas gracias a todos los que ayudan ahí compartiendo todos los nuevos que se están suscribiendo al canal el país que aporta todo es solo así que todo al espacio muchas gracias vamos corriendo poco a poco más de 40.000 suscriptores por lo menos llegamos a los 41 en este año en 2024 un saludo Saludos, felicitaciones, muchísimas gracias. A la altura de las cascadas, solo las cascadas y el edificio Torre Emblema, solito quedado en un edificio moderno, tuvimos la oportunidad de mostrarle sus avances, cómo iba provocando este proyecto. Aquí el redondel, con las más o menos unidas. Si es que con cuidado nos caen, algunos como un hijo nos dan chance de seguir nuestro recorrido, algunos no se detienen. Bueno, ahora sí, nos despedimos, quedará hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Solo queríamos grabar un par de segundos más a este bonito recorrido, esperando que haya sido declarado. Voy a finalizar la basura de la plaza. Y este es el segundo edificio más alto que tiene ahora actualmente. Gracias.